En información policial de regiones, muchachos, en la comuna de Talcahuán, un hombre de 34 años, identificado como Luis Gómez Caro, falleció atropellado por el biotren. De acuerdo a la investigación inicial, él se encontraba sentado a la orilla de la línea del tren, junto a una persona de sexo femenino, y de acuerdo a lo que relatan, el tren habría tocado la bocina y sólo ella alcanzó a arrancar, a levantarse y a hacerse a un lado, mientras que el hombre no tuvo el tiempo de hacerlo. Fue trasladado hasta el hospital Las Higueras, pero falleció a pocos minutos de haber llegado al recinto asistencial. Ya se están haciendo, por cierto, las pericias para determinar específicamente qué fue lo que sucedió. Vamos a escuchar reacciones respecto de este fallecimiento. Bueno, los primeros antecedentes que se mantienen en este accidente ferroviario, que aproximadamente a las 6.20, 6.25 horas, aproximadamente en el cruce ferroviario denominado Los Condres, que se ubica en el puesto 79 de la línea férrea, al transitar la automotora del sector arenal hacia Concepción, se percata el maquinista de un peatón, el cual intentó cruzar por dicho paso, habilitado, y producto de la cercanía se produce el atropello entre la automotora con el peatón. Por causa que están investigando, se está verificando el tiempo y espacio, si mantenía el peatón para efectuar este cruce, o bien también se podría tomar la hipótesis que quiso atentar contra su propia vida. La gente ahí mira un poco porque está ese paso que está como el sisal en ambos lados, pero no siempre lo hace, pasan descuidados, sobre todo los niños, es peligroso.